¡Hola Plin Plin! ¡Hola amigos! ¡Mira! ¡Allí hay unas hormiguitas! ¿Vemos qué están haciendo? ¡Claro que sí! Una hormiguita va marchando así, así Dos hormiguitas van marchando así, así Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se queda jugando y sigue en su camino Marchando por la tierra, escapando de la lluvia Pero ¿Cuántas hormiguitas eran? ¿Las contamos? ¡Sí! ¡Muy bien! Una, dos, tres Mira, hay más hormiguitas ¿Vemos qué están haciendo? ¡Claro que sí! Cuatro hormiguitas van marchando así, así Cinco hormiguitas van marchando así, así Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino, marchando por la tierra, escapando de la lluvia Pero ¿Cuántas hormiguitas eran? ¿Las contamos? ¡Sí! ¡Muy bien! Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Mira, hay más hormiguitas ¿Vemos qué están haciendo? ¡Claro que sí! Siete hormiguitas van marchando así, así Ocho hormiguitas van marchando así, así Y la de hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando y sigue en su camino Y la de hormiguitas van marchando por la tierra, escapando de la lluvia Pero ¿Cuántas hormiguitas eran? ¿Las contamos? ¡Sí! ¡Muy bien! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Pero mira, hay más hormiguitas ¿Vemos qué están haciendo? ¡Claro que sí! Diez hormiguitas van marchando así, así Diez hormiguitas van marchando así, así Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Pero ¿Cuántas hormiguitas eran? ¿Las contamos? ¡Sí! ¡Muy bien! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Qué divertido! Hoy aprendimos los números Plim Plim, ¿nos muestras más videos divertidos? ¡Claro que sí! ¡Bong! ¡Bong! ¡Bong!